¿Qué onda, banda? El día de hoy vamos a jugar Minecraft, pero hay un detalle, y es que me puedo transformar en... ¡Mario! Como pueden ver, soy el Mario de Mario64, literalmente lo mismo, puedo golpear, puedo brincar, y me imagino que puedo echarme también. Quiero ver algo. ¡Ojito! ¡Ah, perro! Oye, patavallena, esto no es personal, ¿ok? ¡Tómala! A ver, con ese saltote, ¿creen que puedo derrincármela toda? A ver, una, dos. ¡Wow! ¡Uy, papá! ¡Qué épico se vio esa mamada!